¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super, super felices de hoy. Estamos super emocionados porque el día de hoy vamos a hacer algo super único. Así es, Polinesios. Vamos a cocinar nuestra cena, pero de una manera diferente. Vamos a usar una plancha. El punto de esto es ver si una plancha es capaz de cocinar una cena normal. Así que si un día… ¡Karen! Eso es el problema. Si te vas a mudar solo y no tienes un lugar donde cocinar… Si te vas a mudar solo… En este lugar nada más tenemos un sartén. ¡No! Solo un sartén. Si no tienes un lugar donde cocinar, puedes hacer tu cena y… Vamos a hacer varias cosas de lo que se podrá cocinar en la estufa y qué tal saben las cosas cocinadas con una plancha. A ver, a ver, vamos a ver. Ahora vamos a cocinar el tocino. ¡Ok! Lo que sí es si se hará como tiene que hacerse así tostadito o nada más se va a calentar. No lo sé. Vamos a hacer también nuestro desayuno con un huevo. ¡Es cena, Karen! A ver. Haz el tocino. ¡Oh, qué nervioso! ¡Tocino! ¡Ay, qué ricos es, Karen! ¡Qué ricos! Escuchen, escuchen. Ahí vamos a ver cómo va. ¡Wow, se están cogiendo! Sí, claro. ¿Ya están listas para la conversa? Vamos a ver si está. ¿Ya está? Bueno, ahora vamos a cocinar nuestros huevos. Para eso hicimos una cazuelita. Una cazuelita. Estoy cocinando esto. ¿En qué momento hicieron una cazuelita para...? ¿Es en serio? Me da mucho nervio que se caiga el huevo por los lados, Ana Karen. No, no se va a caer. A ver si la cazuela sirve y a ver si se calienta. Y miren, mientras quedó espacio para hacer más cocina. ¡Wow, se está cocinando! Sí, mira, ya se estaba. Se está cocinando. ¡Madre mía, Rafael! ¿Qué pasó? Rafael pudo haber tirado esto. Te lo juro que se me apunta de soltarlo. Me pare de reírte. Llegamos a la sección de leer comentarios. Polinesios, son del video. O sea, donde terminamos todos llenos de crema batida. El reto de qué tanto me conoces. Ahí vamos a leer sus comentarios a ver qué pusieron. La crema batida, no tuve que bañar dos veces para que se quitar el pelo. No, yo así en mi oído tenía un buen. Yo también tenía en el oído. Hasta me hice así mucha agua y luego en el otro y seguía teniendo. Así se oí también. Bueno, vamos a leer, dice. La nueva moda es un sombrero de espuma de afeitar traído desde París. ¡Ay, qué moda! Es de Karen estaba así toda con su sombrerito. Bueno, ya está casi cocinado, de hecho ya empezó a oler a quemado, así que vamos a sacar los tocinos. Oigan, sí se doraron. Ya están quedando de la forma correcta de un tocino. Vamos a dejar aquí que se enfríe. Muy bien, a ver otro comentario. 10.33, el momento en que todos llegaron a hacer Slenderman. Sí, o sea todos estaban muy blancos. Estaban super blancos, así. Bueno, pues ahora vamos a hacer una quesadilla. Es una tortilla y después le puedes poner queso, le puedes poner otras cosas como jamón, champiñones, espinacas, pollo, le puedes poner muchas cosas, pero vamos a hacer ahorita una que nada más tiene que hacer. Y es esta forma, dobladita. ¡Ah, aplastadita! Ajá, aplastadita. ¿Qué le dices, hermano? ¡No, pegó! ¡No! Hay que tostarla tantito, calentarla solito para que quede bien. Generalmente a las quesadillas se les pone un queso que se derrita. Listo. Ahí está. ¡Listo, ahí va! A ver, vamos a probar nuestro desayuno mientras está el otro desayuno. Pues el tocino se siente limpio. Limpio. Otra vez. Ya está. ¡Oh my God! ¡Dios santo! ¿Qué hicieron? ¡Oh, oh, oh! ¡Chin! ¡Casi más! ¡Una espátula! ¡Espátula, la espátula! ¡Les dije que teníamos que usar una espátula! Bueno, vamos a leer. Dice, no me había llegado la notificación, amé el video. Oigan, ¿qué está pasando con YouTube que no llega a las macetitas? ¿Youtube qué está pasando? Recuerden, si quieren ser los primeros en enterarse que subimos video, cómales. ¡Activen la campanita! Ya trajimos la espátula y vamos a... ¡Se pegó muchísimo! ¡No, es un fake! ¡No, qué onda! A ver, sí. ¡Ahí está, ya quedó la quesadilla! ¡La rescatamos! Ahí va la quesadilla. ¡Oye, quedó super bien! Ya quedó la quesadilla. A ver, vamos a probarla. No, pues obvio, sabe rara, ¿no? Como aguada, es que generalmente las plasquicias tienen que estar como firmes. Vean, esto está muy aguado. Prúbalo. Una quesadilla tiene su forma, se mantiene dobladita, no se cae. Ay no, como sabe cruda, ¿no? Sí, claro. A ver, ok, vamos a probar. Vamos a comer huevito. A Rafa no le gusta el huevito estrellado. Es que lo que no me gusta es la yema, como un líquido ahí. Esto no fue tan feo. Estuvo muy bueno este desayuno, este está muy bien cocinado. En un ataque zombie, las planchas van a ser la salvación. ¿Sientan electricidad? No, sí hay. Yo viste una serie que sí había. Acabamos de encontrar un comentario que está super chistoso, dice ¿Cansado de manchas de espuma? Tranquilo, con el champú, polinesios, todo está en orden. Y sale una familia super feliz con pelos super padres. ¡Ni que se mueve! Brillante, vibrante y lleno de vida. Ideal para los ratos de familia. Muy bien, qué mal que no tenemos un champú, polinesios. Ay, deberíamos de tener uno, ¿no? La comida que vamos a hacer son... ¡Folomitas! ¿Ustedes alguna vez las han abierto? ¡No! ¿Cómo está? Es una masa super fea. Guácalo. Guácalo, porque ya no quiero más comer resto. Claro, o sea, vean esto. ¡Dios mío, qué horror eso! ¿Qué te está pasando aquí? ¿Están listos? Se va a empezar a derretir esta cosa como mantequilla que tiene que... No, parece mantequilla, parece, no se entiende. ¿Cómo se ve? ¡No, no, no! ¡Pare! Oigan, no traemos espátula. No, porque este es un reto diferente, así, todo hecho a mano, Karen, como siempre citiste. ¡Wow, se está derritiendo! Sí, no sé si se ve, pero la mantequilla... ¿Qué onda? Nos asustó la estufa, la verdad. Ya está. Cosa esta. Como en el microondas que suena a pim, 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 palomitas. Sabe, detecta lo que tiene. Unos minutos más tarde. Ok, no funcionó, entonces vamos a ver si de esta manera funciona. Está muy caliente la plancha y eso se lo avientan en la cara al viento, o sea, de verdad, queda mal, muy mal. ¿Por qué te ríes como bruta? ¿Quién te le va a besar en la cara a alguien? Oye, pues es que ¿qué onda? ¿para qué usarías eso? Nunca probé en un granito caliente. ¡Ay, que me da lengua! Ya vimos que las palomitas no... ¡Ay, no! ¡Está calientísimo! ¡Ay, te ríes! Y te ríes. Palomitas no se hicieron. Aquí hay un comentario de alguien que dice, entiendo a Lesslie, para mi mi primer beso me hicieron lo mismo, lo bueno es que fue con el niño que me gustaba. ¡Ay! O sea, le hicieron así, ¿no? De pum, beso. A Totón, que en vez de que lo disfrutes te das un golpe en la nariz. ¡Ay, ya no lo disfrutan! ¡No se hace eso! Te van a aventar a sus amigos como suavecita. Vamos a hacer algo que sé que, hermano mío, esto lo vas a amar. ¡Pizza! ¿Qué? Esta pizza que no había visto, ni que estaba ahí en frente a mí. ¡Ay! No, no, perdón. ¡No! ¡No! Bueno, sí. Vamos a pegar el queso. No, porque ese queso no se derrite. Es tan barato que no se derrite. Muy bien, y ahora esperan otros 4 minutos. ¡Ting, ting, ting! Bueno, aquí hay un comentario que habla sobre el cholo escuincle, que es el perro que le gusta a Karen, que comenté en el video anterior y alguien dice, ese perro también es peruano, pero en Perú es más feo. ¡Ay no! No es feo y no es el mismo perro, es otro perro diferente. Así es, uno es el perro mexicano y el otro es el perro peruano, se parecen mucho porque no tienen pelo, pero son diferente de complexión. Exacto, y son más chiquitos los peruanos. Dice, yo también tengo ese perro, Cholo escuincle, pero en mi país, que es Perú, se llama perro peruano, tengo dos perritas y son muy bonitas. ¡Ay no, sí! Son muy bonitos, pero no es el mismo perro. Ok, ya pasaron como unos 2-3 minutos. No, no les dije. No, es que así no se hace, se hace al revés. Ya descubrimos por qué suena la plancha, porque si la dejas mucho tiempo así sin moverse, empieza a sonar porque cree que la dejaste puesta así sobre la ropa, entonces para que no se queme la ropa, empieza a sonar. Es inteligente. Es inteligente la plancha. A ver, ah, muy bien. Ahí está, listo. Puro queso ahí pegado. ¿Vamos a probar esto? Yo ya no tengo queso en esta parte, ¿qué es esto? Bueno, pues la pizza sí funcionó. ¿Cuál es la siguiente comida? Está en los bollos y está en la carne. No puedo creer que vamos a cocinar una hamburguesa en la estufa. Yo digo que se ponga aquí. ¿Aplastado? Sí. Ahora a esperar. Muy bien, a ver, otro comentario. Todavía no empieza el video y yo ya dejé mi like. Ah, eso por el mes de corazón. Hay muchos y tiene un buen de like ese comentario. Sí, tiene un buen de like. Like si quieres saber cómo quedaron las casitas de Aria, Kler y Koko. Muy pronto, polinesios. Ya casi están listas. O sea, ¿cuántos videos faltarán para que salgan? Como unos 5. 5 videos yo creo y ya salen las casitas de Aria, Kler y Koko. Ay, mi amor. O un poquito más, 5 o 40. Ok. Se está conectando, vean esto. Ahí va cafecita ya, ya no está roja. Wow, no puedo creerlo. ¿Creen que podamos meter las dos al mismo tiempo? Pues sí, pero es de juguete, ahí está. Wow, dos al mismo tiempo. Polinesios, compren planchas, va a ser su salvación en el ataque zombie, compren de 7 a 8 planchas. Mejor aprendan a hacer juego y a sobrevivir en el campo. Exacto. Vamos a ver cómo va nuestra hamburguesa. Ay, tiene buen color ya. Pero ya esta se le salió como toda la sangre, se ve super. ¿Qué hacemos? Póntalo. ¿Tienes que ir con la sangre? Sí. ¡Me cayó sangre! ¡Ah! ¡Creen la espátula! ¡Me voy a quemar la cara! Esténse hermanos míos. Bueno, pues al parecer ya están nuestras deliciosas. Sí, ya me callamos, nuestras deliciosas hamburguesas. A ver, pongan el pan. Allá vamos, está todo esto es artesanal. No se pasen. Échense el quesito. Hago el honor. Ahí está, hamburguesa con queso listo. A ver, ¿qué tal sabe? A ver si no está cruda de medio. No está cruda de medio, vean esto. No está nada de medio. Está super bien cocida. ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Está buena! Estos son los mejores. Les dije que para el ataque zombie. O sea, ¿cuál ataque zombie? El que ya viene. Mamá ve cómo nos alimentamos ahora que vivimos solos. 28 de diciembre, ataque zombie. Está loquísimo. Algún día vas a llegar a un manicomio y no te voy a visitar. ¡Ya! Ellos y nosotros te vamos a ir a dejar. No, no me pueden dejar. ¿Quieres decirle doctor? A veces piensan que el gobierno americano les pide. Voy a quedar como en American Horror Story. Loquito. No. ¡No! ¡No voy a permitir! ¡No me tomaré mis pastillas! Tranquil. ¿Cómo está muy chavis? Sí, correcto. Vamos a ver el siguiente platillo y último. Ok, ya está. Ahora este platillo está loca. Está loca. Este platillo. ¿Qué pasó? Alguien está apretando. No, 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 no. Tiene alma. Bien. ¡Cállate! A ver, vamos a agregarle un poco de aceites. Deja espacio para los tres, no se te envidia. Sí, no, no acapares, no acapares. Ya, ahí voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡No te pases! ¿Qué es eso Lesslie? Es un solecito. Muy bien, bueno, acá voy yo y pues voy a hacer obviamente mi corona. No, ¿qué es eso, Karen? ¡Ay te fui! Ok, voy yo. Ya se está quemando mi hotkey. Yo voy a hacer una. ¿Piñadictures? Oye, yo creo que le deberías de bajar. ¡Ah! ¡No, me movieron todo! ¿Por qué? Karen lo mostré. Ok, creo que ya es momento de voltear este. Rafa, no si es así. Me echaste a perder mi piña que ya me parece piña. No, pero no fue acapares y todo lo que estaba haciendo. Ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Guau, qué bonita! Y vamos a hacer un hotkey. ¡Qué precioso! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Mi coronita! ¡Ah! ¡Muy bien, Rafa! ¿Digo la flor? Ya están. ¿Están listos? ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Ah! Es que estás de vez. No, fracasaste con tu pez. Fracasaste en el hotkey de pez. No podré sobrevivir en esto por un ataque zombie. Imagínate que no tienes nada. Lo único que tienes es esto, o sea, pues ni modo. No, yo sí tendría algo. ¿Qué? Se haría un asado, la niña. Claro, con madera. ¿Y si no hay? Y una plancha, ¿no? Me dejan en un salón. No sabes. Puedo quemar cualquier cosa. A lo mejor para ti es muy obvio ahorita quemar cosas, ven. Está roquilísimo. No, si alguien sabe de alguna clínica mental. Oigan, no, no te pases. No, no, nada de... Rescaten a Rafa. Ya está el hotkey de Pepe. Estoy perfecto. Siento muy raro. Está bien raro, como una cocción muy lenta. ¿Qué pasará? Me extraño. ¿El huevo sabía igual? Yo creo que es la masa que te pasa mucho tiempo. Ah, la masa no es de agua. En vez de... De leche, huevo, mantequilla. Ay no, con razón. Ya sí, no juegues. Con razón sabe así. No, no, se cansa de este reto. No, Rafa dice, ¿qué será? Ay no, oigan, no. Por no hacer bien la masa. Tú cállate, lobito. Lesslie, ya. Nos la llevamos aquí a la clínica. Dame el agüita. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, denle like y en el próximo video vamos a leer sus comentarios como lo hicimos aquí. Así que comenten el video para que los podamos leer. Y bueno, polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los vemos! Oigan, vean si me quemé. Ahí está. ¿Y aquí? ¿Ya vieron? Ya. ¡Ay no sé! No sé el manicomio, bruja fea. No sé. No sé. ¡Ay! Oigan, ¿por qué me alteraste de esa manera? Ay, la patadota que le echaste a tu hermana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!